¡Nosotros lo vivimos en esa fe! ¡Nosotros lo vivimos en esa fe! Luego del entrenamiento matutino de River en Ezeiza, Andrés D'Alessandro, quien está pasando un gran momento tras su vuelta al Millonario, habló en rueda de prensa. Para después de dos días de descanso, hicimos el trabajo físico y, como vieron, salimos antes con Leo por decisión del profe, así que nada, para medir un poco las cargas, para estar bien mañana también, Así que nada, todo dentro de lo normal Bien, tuvimos la semana anterior para trabajar, para entrenar bien Fuerte, se entrenó bastante bien Fuerte en lo físico, en lo táctico y en lo futbolístico Haciendo por ahí cosas que en una semana normal O cuando tenés partido en tres semanas no las podés hacer Y bueno, esta semana ya En una semana de entrenamiento normal pensando en medir las cargas Para llegar bien al partido el domingo Bueno, esto es el calendario, es así Acostumbrado en Brasil que no se para En Brasil no para, viste que juegan en tres semanas No le dan mucha bola a la fecha FIFA Obviamente porque hay mucho más partido Y se juegan muchas más competiciones en Brasil que acá en Argentina Por momento viene bien Viene bien para entrenar Porque el calendario Acá por ahí muchas veces no tenés tiempo para entrenar Para entrenar las cosas que por ahí tenés que mejorar Y a veces viene bien A nosotros nos vino bien entrenar la semana pasada Las cargas fueron muy altas, se entrenó muy bien Y eso depende, viste Depende del próximo resultado Si el próximo resultado es positivo Vamos a decir que el parate vino bien Y si es negativo vamos a decir que vino mal Viste, en el fútbol las cosas se acomodan así Así que siempre viene bien Yo pienso que siempre que se pueda entrenar Una semana completa Para mejorar, para ver lo que se hizo mal el partido anterior Y poder preparar el siguiente es muy bueno Bueno, sí Como ya vieron los últimos tres años Hago un partido de beneficio Con mi marca y obviamente con mi nombre En Brasil, después de ocho años De volverle un poco a todo lo que hizo la ciudad por mí Todo lo que me brindó Porto Alegre Un partido de beneficio En donde sin los jugadores y sin los sponsors No podría hacerlo Así que les agradezco a todos Estuve viendo amigos Estuve viendo mi casa Tengo cosas allá Paradas, cerradas Y bueno, fui especialmente para hacer esto Para presentar el partido Para ver amigos Y con respecto al futuro Obviamente cada vez queda menos Faltan dos meses para fin de año Pero bueno, sinceramente no paré para pensar nada Quiero, y vuelvo a repetir Vivir el día a día Semana tras semana Y a medida que llegue la fecha Ver lo que va a pasar Tanto acá como allá Y en el momento que tenga que decidir Que va a ser obviamente en diciembre Por lo que veo Y por lo que siento Lo voy a estirar hasta el último momento Para ver cómo sean las cosas El tiempo corre En abrir y cerrar de ojos Ya hace casi ocho meses que llegué al club Nueve meses Después de tanto tiempo Y el tiempo pasa rápido A veces he querido que no pase tan rápido Para poder disfrutar mucho más a River Pero bueno, el tiempo corre Ya estamos en octubre Falta menos de tres meses para fin de año Y hay que asumirlo Cuando llegue el momento de hablar y decidir Se hablará y se va a decidir No solo obviamente yo Sino también con mi familia No hablé nada Sinceramente no hablé Se nota como que Un tono como que se termina Y ahí después surge como optimismo Sí, esa es la sensación de ustedes Yo realmente no sé si se termina o sigue Hoy no decidí nada Lo claro y que todos saben Es que tengo un año más de contrato Que estoy a préstamo en River Que cualquier otra posibilidad Hay que renovar un préstamo O hay que ver qué pasa con el club Con el Inter Vuelvo a repetir En el Inter hay elecciones también Así que está en una situación También No quiero hablar mucho del club Porque está en una situación complicada Una situación difícil En donde Quedan creo que nueve o diez partidos En Brasil Para poder salir de esa zona De descenso Así que la verdad que Bueno Hinchando para que Para que todo mejore No, lo importante es jugar Lo importante Es estar rodeado de buenos jugadores Jugadores jóvenes Que Que contagian Que tienen Mucha vitalidad Mucha fuerza Tienen Las condiciones de ellos Son Bueno, no las voy a descubrir yo Son dos jugadores de mucha calidad Pero bueno Con el Pity El Pity es un poco diferente A Tommy Con el Pity Tienen Un arranque Una velocidad diferente Tommy es un poco más Por ahí de jugar Con mucha más La pelota al pie Nosotros con el Pity Tenemos otra Posibilidad Por ahí de jugar Un poco más largo De jugar Un poco más rápido Pero bueno Ya se vio que Que juegue quien juegue Tenemos una idea Que es lo principal Tenemos una idea de juego Una forma de jugar Que no depende solo de un jugador Sino de todos Y que todos están metidos En esa idea Eso es lo importante Que entra uno Sale 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 Uno Entra Entra otro Y sabe lo que tiene que hacer Sabe como 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 jugar Sabe lo que El equipo necesita en ese momento Así que eso es lo principal Si, son diferentes Yo nací acá en el club En River Eso Esa historia No se puede cambiar Por más que algunos Estén de acuerdo Con mi vuelta O sienta por ahí El rechazo A algunos hinchas todavía Eso no lo va a poder cambiar A nadie Haber nació en el club Me hace diferente ¿En serio sentí todavía El rechazo? ¿En qué aspecto? ¿Cuándo? No, porque Bueno, porque hay hinchas Que sienten que fue tarde Mi vuelta En parte me duele un poco Me hubiese gustado Sí, en ese En ese punto Que estén de acuerdo 100% conmigo Y que les haya gustado Que haya vuelto No se puede agradar A todo el mundo también Por otro lado Pienso así Esto es así A muchos les gusta como juega A otros no Me hubiese gustado Que en ese punto Estén todos de acuerdo Pero bueno No se puede Pero hay una cosa Que la verdad Haber nació en el club No me la va a sacar nadie Es diferente Y la gente de River Sabe que estuve 8 años En Porto Alegre Que lo que conseguí allá Fue muy grande Para mi carrera Y muy importante Así que No pensé nada todavía Vuelvo a repetir No estoy pensando en nada Porque Obviamente Si no pensé nada Hasta ahora Es porque no es fácil Así que Veremos que pasa No, depende Depende de qué crítica El jugador tiene que estar Acostumbrado a las críticas Productivas A las críticas Que son buenas El jugador Sabe cuando juega mal O cuando hace las cosas mal O cuando se equivoca Cuando las críticas Pasan A un A un tema personal O pasan del límite O O hay falta de respeto Obviamente Con el pasar De los años Nosotros podemos elegir O no O estar de acuerdo O no O discutir O no A mí me gusta discutir Me gusta Enfrentar Porque Hablar atrás de una cámara Es fácil Es muy fácil Hablar atrás de una cámara Y Y de repente Faltar el respeto O no respetar A la carrera Que tiene uno Sea bueno o no O lo que piensen Yo estoy muy conforme Con mi carrera Con las cosas que hice Pero bueno Estamos en Argentina Cuando volví Andrés Se hace muy delgada Esa línea Entre la crítica Y la falta de respeto Sí, obvio Es un paso Atrás Un paso adelante Molesta Me va a dejar molestar Cuando deje el fútbol Esto es obvio Esto es obvio Pero porque soy así Porque tengo mi carácter Mi personalidad Porque sé cuando hago las cosas mal Pero obviamente Cuando se pasa el límite Hay que también decirlo Sí, yo estoy muy agradecido Haber vuelto Después de tanto tiempo Y creo que me lo fui ganando Me voy dando cuenta A medida que pasan los partidos Ese cariño de nuevo Ese reconocimiento De haber vuelto al club Vuelvo a repetir Me hubiese gustado Que sea 100% Del hincha de River Hoy por ahí Es el 70 El 80 Hay un 20 Que por ahí Piensa que volví tarde Que no volví Cuando tenía que haber vuelto Sinceramente En la previa Vos qué porcentaje creías Que te iba a recibir De una manera Y menos Obviamente Tuve menos porcentaje Que ahora Creo que me lo fui ganando Y más que nada No por haber jugado bien o mal Porque eso es parte del fútbol Sino por Por haberme involucrado De nuevo En el mundo River Por haber Mostrado Que con 35 años Volví y no volví A joder Volví bien Volví a trabajar Volví con ganas De ganar cosas De mostrar Que estaba vigente todavía Me parece que eso La gente lo vio Lo entiendo por un lado Y por otro lado No Todos tenemos que entender De que No vamos a agradar a todos Ni en la vida Ni en ningún trabajo Algunos van a pensar De que De que Vos sos feo El otro es lindo Que vos Tu trabajo lo estás haciendo mal O bien Esas son opiniones Me parece que como sociedad Y como cultura Sí, obviamente No hemos crecido mucho Faltamos el respeto Y hablamos Muchas veces sin conocer Y sin respetar al otro Pero eso no pasa solo en el fútbol Sino en la vida Vamos por la calle Hablando mal del otro Pensando de que la sabemos toda No nos ponemos en el lugar No nos ponemos nunca en el lugar del otro Pero eso hace muchos años Me parece que Como cultura y sociedad No hemos crecido Y Y estuve muchos años afuera Y Y Y pensaba lo mismo Pero Vivirlo acá En carne propia Es Es diferente El día a día Es complicado No, no se subestimó Pero Y es parte del fútbol Tener una duda Con respecto a un jugador Que vuelve con Con una edad elevada Y Lo tomé así Lo tomé como un desafío De decir Bueno Realmente los que tengan la duda Ojalá Que con el paso del tiempo Piensen diferente O les pueda cambiar la opinión Y creo que a muchos Se la he podido cambiar He podido Mostrar Que Puedo trabajar a la par De un pibe de 20 años De 19 Que todavía Le puedo dar cosas Dentro de la cancha Al club Así que Eso Eso Como desafío personal Me deja muy feliz De un pibe de 20 años 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 Gracias.